¿Qué es el cáncer de piel? El cáncer de piel, como muchas lesiones malignas, tiene un origen multifactorial. Se pueden considerar factores genéticos, pero sobre todo hay que considerar los factores ambientales y cómo interactuamos nosotros con el medio ambiente. El principal factor que puede producir un cáncer de piel es la radiación ultravioleta, que es la que encontramos o la que recibimos del sol. También ha cobrado cada vez más importancia la llamada radiación azul, que son las luces blancas que hay en muchos sitios, la luz que emiten los celulares, la luz que emite el computador. Entonces son situaciones ambientales que podemos de alguna manera prevenir y tener una buena interacción con ellos. Las personas en general que se expongan al sol sin una protección adecuada pueden sufrir de cáncer de piel. Obviamente las personas que tienen piel más clara, en particular las personas que tienen ojos y cabello claro, son más propensas a sufrir daño por la radiación ultravioleta y sufrir un cáncer de piel. Para prevenir el cáncer de piel, lo más importante es evitar una exposición al sol sin protección. Debe haber el uso de un protector solar. Este protector solar debe tener un factor de protección solar por encima de 30 o de 50, dependiendo del tipo de filtros que tenga. Hoy vemos el cáncer de piel como una de las patologías más frecuente, con un aumento significativo a nivel mundial. Es por esto que es muy importante la detección temprana del cáncer de piel para así su manejo y su tratamiento. El cáncer de piel tenía una presentación principalmente en los mayores de 60 años, pero hoy lo estamos viendo desde personas muy jóvenes, inclusive desde los 20 y los 30 años. El cáncer de piel tiene una presentación principal en la cara y es por la exposición de la luz que hace mayor incidencia en las zonas del rostro, principalmente en nariz, párpados, pabellones auriculares. El tratamiento del cáncer de piel depende del tipo de cáncer, de la zona donde está, del estadio donde se encuentra. Entonces, tenemos tratamiento quirúrgico y tratamiento no quirúrgico. Dentro del tratamiento no quirúrgico está la radioterapia y en algunos tipos de cáncer la quimioterapia y la inmunoterapia.